hola qué tal amigos bienvenidos a mi canal yo soy antonio y si te gustan los autos y camiones a escala estás en el lugar correcto hoy te quiero mostrar este bonito kenworth t600 en escala 132 este es de la marca franklin min como ya les he comentado franklin min tiene unos detalles excelentes en sus modelos es una de las mejores marcas en escala 132 este modelo en especial es muy buscado por los coleccionistas y es muy escaso en el mercado si lo encuentras tiene un precio aproximado de 450 a 500 dólares esta es una réplica del modelo 1997 kenworth t600 y pues bien amigos este es el vídeo que les prometí en el vídeo anterior donde les comenté y les platiqué cómo fue que conseguí este modelo pues los dejo con el vídeo amigos espero y sea de su agrado dejo con el vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!